Estamos en Plaza Juan 23 con Susana Aguilar representando a su papá. Si tuvieras que hacer un balance de lo que has vivido hoy en el día. Mirá, hasta ahora la verdad que altamente positivo porque la gente está respondiendo muy bien. Bueno, se puede ver lo que hay pero ya también se llevó, inclusive donaciones de dinero y dinero importante. Tenemos la base acá, o sea que pueden venir tranquilamente, nosotros vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Bueno, nosotros tuvimos un fuerte sacudón cuando fue que cerró el frigorífico, pero no estábamos acostumbrados a tener esta situación así de que tenemos que pensar hoy para mañana. A ver, los animales, las perras que son abandonadas, que tienen cría, bueno, tuvieron un dueño. Bueno, quizás sea una callejera, sí, pero tuvo un dueño o tuvo alguien que no la cuidó, que no la castró, que no van al quirófano móvil. Entonces, somos todos un poquitito corresponsables y cuando dejamos recién, llevamos, no sé, una perrita chiquitita así y una, ¿cómo es que se llama? Y otra perra que estaba gusanada, que las encontramos y ya las llevaron para curarlas. Y esto es permanente, o sea, y son cosas que nosotros no tenemos que hacer, porque nosotros, la función de su PAP es una ONG, entendámoslo, una ONG, que recoge o acepta a los perros de la calle. Lo que pasa es que se llegó a confundir tanto que la gente se cree que porque no quiere más al perro, nosotros se lo tenemos que tomar. Y todavía van y nos encaran mal, porque dicen, y bueno, ¿y para qué están? ¿y para qué esto? Yo soy socio. Si vos vas a ser socio para que te tengan el perro, nosotros tenemos como 800 socios. ¿Vamos a tener 800 perros? No, vos lo hacés porque querés a los animales y porque querés que esos que estaban en la calle, que estaban maltrechos, que están curados, puedan tener una vida mejor, porque el objetivo nuestro es hacer el refugio nuevo, tener muchas cosas más, pero bueno, la realidad nos sorprende con que tenemos que estar luchando por la comida. La verdad que es genial, está genial y están, bueno, hay poca gente acá porque está todo trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!